Ya, gracias a que me han sido botada para el grupo. Uno quisiera madurar. Ahí se, ahí se, ahí se, de ese lado. De ese lado, burro. Miren, chaval, aquí hay baño. Mira su caracolito, compañero. ¿Ya? Ah, sí, yo ya. ¿Son caracoles, güey? Sí, eso te dijo que no, que lo agarraron. ¿Puede, ¿no? Sí. Fíjate que, fíjate que yo oriné un caracol y se murió. ¿Vas a dar, güey, a dar? ¿Cómo son los caracoles? Para uno te vas a cortar, vas a ver. ¿Es un cangrejo, güey? Sí, güey. ¿Son cangrejos? ¿Cómo un cangrejo? Pero de ahí salen los cangrejos. Mira, pues yo me imagino que estos son conchas, pero ellos lo utilizan de plano. Son caracoles, pero ellos utilizan la preparación, porque es normal que los cangrejos saben eso. Aunque también, tampoco me estoy seguro, puede que sí sean así y así. Ahí hay un montón. Caminemos fue todo eso. Tener cuidado de la taja, para la taja. Está por adelante, por... Ah, pero tú pequeño y se cae entonces. Sí, pequeño. mar abierto ¿estas así nacen o ellos se meten ahí? ellos no son cangreos ellos se meten para la perfección de los caparazones ¿y dónde consiguen esto? son cangrejos o qué? son cangrejos que están metidos en esto pero de ahí nacen ellos y se vuelven grandes ellos se meten ahí para protegerse de cualquier animal ellos se mueven, ellos se mueven con todo cálceras ¿pero algún día lo van a dejar? si, se meten a otra ¿más grande? ajá ¿y dónde conocían eso? aquí estamos aquí para acá hay un montón de callos aquí lejos dicen que aquí está Robatán Robatán de Fidel Castro Fidel Castro de Belice para allá ¿cuántos metros podemos ingresar para adentro? 10 metros ¿10 metros? no es recomendado estar muy lejos por las corrientes es verdad caminando 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 ese paro por una cosa Pach para allá bien bonita la arena ¿será que podemos construir casa con esta? ¿se puede? se puede pero tiene que llevar un tiempo que lleve agua de lluvia para que quita el salifre si no, excida mucho el hierro es verdad pues es recomendable mejor que no lleva mucho es de río es verdad que se puede, se puede ¿se muere el agua? está bien caliente miren como se ve miren como se ve está normal está ahí cuando trajimos la mascarilla vean que bonito se vean con la mascarilla bien caliente hoy si va a hacer calor ahí vean un talio que hacemos cariocas aquí ¿que les parece el agua? está bien caliente está bonito mawui va a rasgar a los pies cuando vean tiene un chai le va a rasgar todo no huele la sangre que bonita en realidad mi país este ya no es su país este ya no es su país este ya no es su país bota ahhh si puede que bonita la piedra esta es la que no se puede llevar dijo el se puede llevar y se la puede llamar las piedras muy bien y esto que vendría haciendo es piedras de mar piedras ropa hay mucha Vamos a bañar Por aquí se hunde las patas Ni se ve el teléfono Mira, se ponen los cinco dedos De eso venden una libra por cinco dedos Mira eso En todos los calles va a encontrar Qué bonita la tierra No se ve tanta claridad En los ojos no sentimos Aquí ni brillo da esta onda No pueden bañarse si quieren Bañamos Donde ustedes quieran Bañamos Donde se mire más Que están hondo Ahí está hondo Ahí está hondo Ahí está Vamos No hombre es aquí Así Ahí está Viste coche Mira Mira con el hoyo Si que mira con el hoyo Ay muchachos Como va a ver Ay Estuvieron algo Muchachos Muchachos Que bonito está el agua Por aquí podemos observar Clarísísima La playa Muchachos La verdad es que yo venía Viendo los cubos El teléfono A ver si se nota O no se nota Pero Mira 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 Pero es muy grande Mira esta Está caliente Está buena Aquí está rico muchachos Este es robo Divertase muchachos Porque a eso vinieron No Yo no puedo nadar Ven Si estamos Estamos en medio De repente Miramos Que ya se empiezan A llenar toda la isla Ah ¿Cómo nos va a ir? Ya se sienta Lo que están hablando Está buena La verdad Este es nuestro Va a ser Porque ahí Es un lugar Dice Mira para allá Nos van a dar Los lentes Para ver Dice No Jackie ¿Qué te parece Tu cumpleaños? ¿Está bueno o está bueno? Está muy bueno Ah Está muy bueno Miren Piedras Llegaste de recuerdo No pasa nada aquí No pasa nada aquí La medusa Mira muchacha Piedra Ve que bonito Mi país Lamentable Bota Ya no es tu país Ya ¿Vos sabés que fuimos a llevar piedras? Si 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 No No Si No Si No Así No 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 Si No 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 Es una de las mochillitas chiquitas acá, está muy de cerro, pero es un chico, guau. Si vas a tener que irte a mi carácter, no vas a tener que irte a mi carácter, no vas a tener que irte a mi carácter. Bueno, miren todas las orillas del mar, está súper buenísimo, está bellísimo, calidad, hermoso. Ah, por fin en mi vida tengo un lugar así tan lindo que jamás había visto, porque estos lugares, pues, no todos los lugares son así. Pero gracias a Dios que venimos a conocer y también que tenemos este país de Belice que está cerca de nosotros, que venimos aquí a disfrutar de este día. Muy bonito. Bueno, yo no sé, tal vez hay gente más de que sabe que tal vez en nuestro país, pues, hay estas clases de agua, ya sea una playa, pero, o una isla, pero la verdad que aquí está muy bonito. Muy bonito, puede venir a pasar un verano aquí, ya que nosotros llegamos en invierno, pero a la vez está vacío y viene mucha gente. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.